Una voz me dijo desde el cielo Ven y ven y ven en pos de mi Ora, 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 no desmayes Canta, canta, canta para mí De Cristo es la voz que yo escuchaba Del Espíritu Consolado Luego tú estarás aquí en el cielo Donde tengo una morada preparada para ti Una voz me dijo desde el cielo Ven y ven y ven en pos de mi Ora, 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 no desmayes Canta, canta, canta para mí De Cristo es la voz que yo escuchaba Del Espíritu Consolado Luego tú estarás aquí en el cielo Donde tengo una morada preparada para ti Aleluya Una voz me dijo desde el cielo Ven y ven y ven en pos de mi Ora, 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 no desmayes Canta, canta, canta para mí De Cristo es la voz que yo escuchaba Del Espíritu Consolado Luego tú estarás aquí en el cielo Donde tengo una morada preparada para ti Una voz me dijo desde el cielo Ven y ven y ven en pos de mi Ora, 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 no desmayes Canta, canta, canta para mí Canta, canta para mí De Cristo es la voz que yo escuchaba Del Espíritu Consolado Luego tú estarás aquí en el cielo Donde tengo una morada preparada para ti Aleluya Una voz me dijo desde el cielo Una voz me dijo desde el cielo Ven y ven y ven en pos de mi Ora, 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 no desmayes Canta, canta, canta para mí De Cristo es la voz que yo escuchaba Aleluya Gracias Cristo Gracias Cristo Levantemos nuestras manos En señal de gratis Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Llena nuestros corazones Llena nuestros corazones Santo Espíritu Santo Espíritu Thank you Jesus Thank you Jesus Aleluya Aleluya Corazones, Santo Espíritu Gracias, Cristo Gracias, Cristo Gracias, Cristo Gracias, Cristo Gracias, Cristo Gracias, Cristo Levantemos nuestras manos En señal de gratitud Gracias, Cristo Gracias, Cristo Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Llena nuestros corazones Aleluya Tan cerca de ti Que hasta le puedes tocar Jesús está aquí Háblale si quieres al oído Cuéntale las cosas Cuéntale las cosas que hay en ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti Hazle un compañero espiritual Tan cerca de ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti Mírale por fe Mírale por fe cerca de ti Muchos ciegos Muchos ciegos hay Porque no le ves Ciegos de ceguera espiritual Tan cerca de ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti Míramos T Jeremiah Con mis labios Y mi vida Te alabo Señor Te alabo Señor Con mis labios Y mi vida Te alabo Bendito Señor Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí, te alabo bendito Señor Con mis labios y mi vida, te alabo Señor, te alabo Señor Con mis labios y mi vida, te alabo bendito Señor Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí, te alabo bendito Señor Con mis labios y mi vida, te alabo Señor ¡Aleluya! Alabarte para mí es cosa grande Adorarte para mí es algo grande Alabarte para mí, oh Dios amado Es la fuerza de mi alma y de mi ser Oh alma mía, alaba, te alabo, en espíritu y en verdad ¡Aleluya! Aleluya Alabarte para mí es como el agua Que si dejo de tomar, me desmayo Adorarte para mí, oh Dios amado Es el gozo y la alegría de mi vida Oh alma mía, oh Dios amado Oh alma mía, alaba, te alabo, en espíritu y en verdad Aleluya 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 Alabarte para mí es algo grande Adorarte para mí es cosa grande Alabarte para mí, oh Dios amado Es la fuerza de mi alma y de mi ser Oh alma mía, alabar de honrar En espíritu y en verdad Aleluya, Santo Alabarte para mí es cosa grande Adorarte para mí es algo grande Alabarte para mí, oh Dios amado Es la fuerza de mi alma y de mi ser Aleluya Desciende, desciende ahora Llena mi corazón Desciende, desciende que mi alma Tiene sed de tu amor Desciende, desciende ahora Llena mi corazón Desciende, desciende que espero Mi salvador Tu bendición Desciende, desciende ahora Llena mi corazón Desciende, desciende que mi alma Tiene sed de tu amor Desciende, desciende ahora Desciende, desciende que espero Mi salvador Tu bendición Aleluya Desciende, desciende que espero Desciende, desciende que espero Mi salvador Llena mi corazón Llena mi corazón Desciende, desciende que mi alma Tiene sed de tu amor Desciende, desciende ahora Llena mi corazón Desciende, desciende que espero Mi salvador Tus bendición Tu bendición Desciende, desciende ahora Llena mi corazón Desciende, desciende que mi alma Tírese de tu amor, desciende, desciende ahora Llena mi corazón, desciende, desciende que espero Mi salvador, tu bendición Desciende, desciende ahora, llena mi corazón Desciende, desciende que mi alma Tírese de tu amor Desciende, desciende ahora Llena mi corazón Desciende, desciende que espero Mi salvador, tu bendición